La atajada de la fecha llega a ustedes gracias a DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Señor León, la mejor atajada de la fecha, el partido es el Fitness Group Puro Guapo. ¿Quién cree? ¡El Thundercat Pérez! El Thundercat Pérez, a ver, veamos el francés que le pega. ¡Mire lo que le ataja al François! ¡Qué bárbaro! Cuando Ribery Abad se ganaba la banda. ¡Zurdazo letal! ¡Y qué bien! Con zurda, el Thundercat es un pelino. ¡Qué bárbaro! ¡Tundercat! ¿Cómo ataja Pérez con el puño abajo? Donde es difícil, donde hieren a los goleros. Y faltaban pocos minutos para que se acabe el partido. ¡Qué atajada importante! Luego Pérez sería la gran figura de la noche. Incluso en los penales, señoras y señores, esta fue la atajada de las semifinales.